ATR, Cairo, en el beat Ellos quieren alcanzarme, pero ninguno puede Quieren tumbarme, pero no pueden Quítate del medio, loco, es una apetencia Si con nosotros fuerza, va a guardar la consecuencia Llegó tu pesadilla, si estás en el terror Salte de la vía, si no tienes valor Socios pa' nosotros, no hay retador Los más fuertes de la calle, tienen el control Llegó tu pesadilla, si estás en el terror Salte de la vía, si no tienes valor Socios pa' nosotros, no hay retador Los más fuertes de la calle, tienen el control Se soltó mi camellero, con sangre de mafioso italiano O el que no tenga burrilla, que eche pa' atrás mi hermano Pa' matarte rapeando, no cojo lucha gusano Yo soy como Tomás Tur, basta con una mano Esto es ATR, los demás es pura baba Pasó un acontecimiento, como Barack Obama Así que, coge tu orilla, va a lluvir, voltea Que en esta vuelta, venimos apoyados por el DEA Nuestra música, es lo que se escucha en toda la esquina Al ciego, sordo, mudo, la mejor medicina Somos la diferencia, tú estás claro, negra Ellos cantan fuera el beat, y nosotros fuera el liga El terra rompe techo, también rompe bocina Por la forma que bregamos, controlamos toda la esquina Cuando pasas por mi bloque, te tiembla en la rodilla Te lo juro por mi madre, que te mando en camilla Controlando todo Llegó el depredador, matando a los palomos con miedo y a terror Darte de la vía, si no tienes valor Te peinamos la cabeza con un peine caracol Habrá paso que de ustedes llevo el terror Porque controlo en tu bloque, me dicen el matador Ustedes son la plaga y yo el determinador Aguanten el impacto de mi cañón Llegó tu pesadilla, si está en el terror Sarte de la vía, si no tienes valor Socios pa' nosotros, no hay retador Los más fuertes de la calle, tienen el control Llegó tu pesadilla, si está en el terror Sarte de la vía, si no tienes valor Socios pa' nosotros, no hay retador Los más fuertes de la calle, tienen el control En esta puerta vine greña, ya no voy a ser peinado Vine rabia como Trujillo, dejaré de ser amable No soy contratita, pero a tu mujer le pongo el cable Si tú no tienes bujía, pa' qué coño está fronteando ATR el escuadrón, en esta puerta controlando No te pases, pa' no bajarte la pesada Y si te bajo la pesada, es muy difícil que tú te pases Tú eres como Tricón, siempre como un bla 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 Y a la hora es la verdad, compa, y usted no hace nada Deje la bulla, que tú no eres ni de agua de conden De rap dominicano, ATR es el sostén Ya estamos en la cima y de aquí arriba no se ven Y aquí tú no vas a salir, detenemos todo vaqueado En Villa Meya tú el mundazo, con ATR está putrao BMC, Villa Metro, ahí mismo donde tú vives Los golpes que tú me tiras, la pedra tú la recibes Socio, deja el drama, no hagas machito Encuentazo por la nariz, eso fue lo que te diste Hablando pila de porquería, con eso no cojo pique Pero por favor, el rap no lo mastique Somos tan grandes locos como el mundo de Wasabi Se viran en un concierto, no le pare a Nana Gabby En mi blog que se asesina, se atraca o se vaquea Si no quiere que te mangue, no aguantas la consecuencia Llegó tu pesadilla, si están en terror Salte de la vía si no tienen valor Socio pa' nosotros, no hay retador Los más fuertes de la calle, tienen el control Llegó tu pesadilla, si están en terror Salte de la vía si no tienen valor Socio pa' nosotros, no hay retador Los más fuertes de la calle, tienen el control Cairo, St. DJ, Kakinchen, J. Beef Off, J. N. A. Cairo, en el beef ATR, Music, La Mole, Buen Buen Yankee Off